...que vamos al palacio, sabes que es en aquella dirección. Pues vamos hacia Carlos III. Muy bien, vamos para allá. Su escenario, con 18 metros de ancho, rompe con las medidas habituales de otros teatros europeos del siglo XIX, que no suelen llegar a los 10 metros. Tiene un aforo de 1.700 localidades, aunque su patio de butacas no alcanza ni el 1% de la superficie total del teatro, de casi 80.000 metros cuadrados. Pero lo que hace que este teatro sea realmente especial es que no tiene hombros. Es decir, carece de los espacios laterales a ambos lados del escenario, que permiten los movimientos de la escenografía. Precisamente esta carencia ha obligado a utilizar un sofisticado sistema de plataformas, una tecnología que permite disponer simultáneamente de tres grandes escenografías. Este coloso vertical alcanza los 22 pisos, ocho plantas debajo del escenario y 14 por encima, suficientes para que en su caja escénica pudiera caber el histórico edificio de Telefónica de la Gran Vía Madrileña, el cual, con una altura total de casi 75 metros, es uno de los primeros rascacielos de Europa. Tres grandes grupos de plataformas ocupan todo el espacio escénico. Las rosas y las azules se mueven en vertical, elevándose 4 metros hacia arriba y 16 hacia abajo respecto del escenario. Las verdes se mueven en horizontal y cubren los enormes vacíos que dejan las otras plataformas cuando bajan al foso. Desde el patio de butacas es imposible imaginar lo que ocurre detrás del telón. En un tiempo récord y casi en total silencio, toda esta ingeniería la mueve un solo hombre, desde un puesto de control y con un único mando. Con estas palangas que ves aquí, puedes moverlas.